Música Esa mujer me está matando Me ha estrenado el corazón Por más mitad no virela Mi alma no da razón Mi corazón ya me estaba Yo ni lo llevo en el ál A ver a ver, saber, vivir mi amor Cuando amado, y cuido de las naciones Ah, 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 ah Mi corazón ya me ha dado Ah, 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 ah Como me duele el amor Ah, 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 ah Mi corazón ya me ha dado Ah, 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 ah Como me duele el amor Ah, 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 ah Como duele, como duele el corazón Ah, 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 ah Mi corazón ya me ha dado Ah, 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 ah Como me duele el amor Mucho carita Ah, 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 ah Oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!